¿Cuál es la idea de esta serie? Recordarme a mí y recordarles a ustedes que en este mundo no es nuestro hogar definitivo que estamos de paso yo quiero hablar de poder vivir en este tiempo y es mi oración poder entrar en un ejercicio espiritual cada uno de nosotros de despojarnos de un montón de pesos de un montón de pesos que no nos permiten vivir la vida que Dios quiere para nosotros vamos a hablar del equipaje extra que a veces llevamos en nuestra vida algunos que tenemos más años ya cargamos con muchas cosas algunos cargamos con rencores que no nos permiten viajar liviano por eso la serie era la idea y yo les transmití la de viajar liviano cuando uno se puede despojar de las amarguras que a veces acumulamos a veces acumulamos culpas a veces acumulamos rencores a veces acumulamos o cargamos con demasiadas distracciones o con demasiadas ambiciones a veces cargamos con ese deseo de tener el control de todo y a veces cargamos con cosas demás hoy vamos a empezar hablando de desprendernos de cosas y de ambiciones desmedidas que hacen que nuestra vida no sea lo que tiene que ser dice Hebreos capítulo 12 lo presenta no como un viaje pero si como una carrera y dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos enreda o nos asedia no voy a hablar específicamente del pecado sino voy a hablar de esos pesos que nos permiten viajar livianos por la vida recordándoles y recordándome que estamos de paso en esta vida y dice este versículo termina diciendo puestos los ojos en Jesús hoy quiero hablar sobre las cosas o dejar ir cosas que nos pesan esta es la idea central de lo que quiero transmitirles es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que si realmente importa ahí vieron que hay un concepto que se conoce como concepto minimalista se aplica ahora ya se está aplicando a un estilo de vida pero se aplica en la decoración se aplica en el arreglo personal donde ellos dicen donde básicamente la idea es menos es más no cargues el ambiente viste con el cuadro de toda la familia uno pone la florcita la cosita eso antes se conocía como estilo barroco cargado ahora dice minimalista una mesita una sillita bueno lo mismo uno cuando se arregla y le metemos los aros bueno está bien pero no hay problema a gusto eso lo dejo a tu criterio decían pero también hay una forma de vivir un poco más ligero un poco más liviano por eso hoy vamos a empezar con las cosas ya los domingos siguientes nos vamos a meter con unas cositas un poquito más profundo hoy vamos a hablar de lo que cargamos por afuera vamos a hablar de lo que cargamos por adentro el problema es que toda nuestra cultura nos dice lo contrario siempre parece que más es mejor bueno si quieres tener 10 dólares o 20 20 siempre parece que más es mejor pero no siempre más es mejor una vacación la pasaste rindo bueno mejor son dos vacaciones pero hay cosas que no miren lo que dice Eclesiastes a mi me encantan los libros de sabiduría porque son libros tremendos más vale en otros versículos dicen mejor hace una contraposición más vale un puño lleno con descanso con tranquilidad con paz que dos puños esperen que no lo puedo hacer que dos puños que dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu esta versión está en el libro que dice en la traducción recuerden que la vida son traducciones más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo corriendo tras el viento contraste que establece Salomón donde dice mejor es por ejemplo el joven pobre y sabio que el rico que el rey necio mejor es y hay unos contrastes tremendos mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisión y llena de contiendas de peleas es más de hecho muchas veces la pelea es por lo que se tiene ¿no? mejor es un puño lleno pero en paz en tranquilidad disfrutando eso que cuando habla de trabajo no está diciendo que no trabajemos con trabajo dice con fatiga con estrés con viste trayendo problemas en nuestra vida por tener más la famosa carrera de la rata ¿no? es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa ¿por qué? porque tu vida es demasiado valiosa tu llamado es demasiado grande y tu Dios es demasiado bueno para que desperdicies tu vida en cosas que se queman llegaste a este mundo tengo que decirlo desnudito te dieron una palmada para que llore así te recibieron y así probablemente dejes esta tierra sin nada sin embargo vivimos como si todas esas cosas fueran eternas Jesús nos advirtió esto en Lucas capítulo 12 versículo 15 dile a mi hermano que parta la herencia conmigo otro tema la herencia ¿no? y Jesús dice ¿quién me ha puesto entre ustedes como juez y partidor? y dice Jesús mirad cuando Jesús dice mirad es como nosotros dijéramos ojo guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee va de vuelta mi vida no consiste en la cantidad de cosas que yo tengo y en este caso estoy hablando de cosas materiales tu vida no consiste en la cantidad de cosas que tenés podés poseer cosas y disfrutarlas de hecho la Biblia dice que Dios nos las ha dado para que las disfrutemos entre otras cosas también para compartirlas pero para disfrutarlas podés poseer cosas el tema es cuando las cosas te empiezan a poseer cuando las cosas te definen cuando crees que sos por lo que tenés así dicen los españoles hay un dicho que dice tanto tienes tanto vales cuando crees que querés esconder tu inseguridad o tu insatisfacción detrás de algunas cosas miren esta serie de low cost la pensé también cuando viajas te pasa que no sé si te pasa si no te pasa a vos le pasa a tu cónyuge no quiero que se miren y empiecen a lo dijo el pastor pero muchas de las cosas que llevas no las usás tu vida no consiste en las cosas que tenés todo en esta cultura te dice lo contrario pero no sos ni lo que tenés no sos lo que usás ni siquiera sos el auto que manejas aunque a veces parece que sí y toda esta sociedad te lleva a eso entonces antes estaba la tarjeta gold pero después está la eminent o la platinum y está la black y vos decís no no pero antes yo con la gold era porque yo tengo la gold ahora tenés la platinum y a vos te hacen creer que sos muy especial hasta que llega el resumen o hasta que la tenés que pagar la renovación anual ay que bendición mi tarjeta ay satanás me está oprimiendo cree esta mentira mira la mentira es creer que lo que no tengo es justamente lo que yo necesito para ser feliz la mayoría de las cosas de nuestros comportamientos se explican a través de la creación es increíble como podemos encontrar en esos eventos iniciales un montón de cosas que pasan para explicar por qué pensamos como pensamos por qué hacemos como hacemos cuando uno ve la historia de la creación donde Dios crea a Dani y a Eva por ejemplo vemos el pecado original que no es ni el sexo ni la manzanita porque ni siquiera habla de una manzanita habla de ser como dioses y esa es la ilusión que tenemos sobre todo cuando somos más jóvenes nadie me va a decir lo que tengo que hacer creemos que somos eternos creemos que Dios es más algunos lo hablamos el domingo pasado con el tema de Job creemos que nosotros tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer o sea nosotros somos Dios y Dios está al servicio nuestro una cosa de locos de la misma manera si uno ve la creación ve que la tentación inicial cuando Satanás tienta a Dani y a Eva a través de una serpiente le dice había un montón de bendiciones Dios había preparado todo para que fuesen felices pero había un árbol que Dios dijo de este no del árbol del conocimiento del bien y del mal ¿qué le dice la serpiente? aunque te dijo que se focó en ese aunque no podés este ese es el que vos necesitas para ser feliz ese es el que te va a hacer sentir un Dios Dios es malo porque no te da lo que realmente te haría feliz entonces ahora tenemos un montón de cosas pero siempre vamos corriendo porque creemos que la que no tenemos es la que nos va a hacer feliz por un tiempo ¿no? porque el auto te va a hacer feliz hasta que sale el modelo nuevo que viene línea nueva y ya no sos más feliz menos de lo que no importa y más de lo que sí importa ¿cuántas veces el buscar esas cosas te quita la oportunidad de tener relaciones más profundas de vivir momentos con tus hijos yo le doy todo sí pero no te das a vos y lo voy a decir en este momento que es el momento de Navidad aunque estamos en un tiempo difícil vieron que compramos cosas que no necesitamos en Navidad además de 70 millones de turrones y todo viste que te dejan las orejas coloradas estás en 40 grados de calor comiendo comida de invierno y compramos turrones después al año en julio está duro ese turrón ¿qué podemos hacer? te quiero dejar dos pensamientos sobre esto lo primero que podemos hacer es desprendernos deshacernos de cosas desprendernos de cosas no estar atados a las cosas despojarnos de cosas vivir un poquito más relajado con estas cosas hay dos maneras una es tirar suena hay que tirar cosas hay que tirarlas no están ni para regalar no hay forma de que a alguien eso le quede bien no hay forma hay que tirar y hay cosas que hay que regalar a veces nos han dicho no regales lo que te sobra porque hay que dar de lo que uno no a veces lo que te sobra hay que regalarlo porque por ahí a vos no te va pero está bueno no te digo el traje de los 80 con la sombrera de Don Johnson no pero por ahí tenés 5 camperas y hay una que no te cierran no te va a vos no te va pero es una campera que puede servirle a alguien así que no siempre es que lo que ah no desde lo que te sobra a veces lo que te sobra es para dar y hay cosas que hay que tirar así que lo primero que podemos hacer para estar un poquito más liviano no está hablando de ordenar más estoy hablando de tirar porque tu vida no consiste en la cantidad de cosas que hay en tu cajón tu vida no consiste en la cantidad de cosas que hay en tu armario tu vida no consiste en la cantidad de cosas que hay en tu garage donde ya no entra el auto y se transformó en un cuartito donde guardás la cajita de ella con los cositos el tronchito el taruguito y vos decís claro viste tienen miles de nombres para definir cosas indefinibles y nos han dicho a muchos de nosotros que el que guarda siempre tiene pero vieron que Jesús dijo o viste que fue dicho pero yo digo en el reino de Dios el que guarda no es el que siempre tiene el que da siempre tiene porque dice la Biblia hay aquellos o hay personas que dan y les es añadido más y hay otros que retienen dicen más de lo que es debido más de lo que conviene y vienen a pobreza y ahí dice el alma generosa será prosperada y a veces usan para la ofrenda pero no solo para la ofrenda es para la vida ¿por qué? ¿por qué nos cuesta desprendernos? bueno a veces nos cuesta porque muchos de nosotros sobre todo los más grandes a veces hemos visto a nuestros abuelos a nuestros padres o incluso muchos de ustedes han pasado necesidades al pasar necesidades uno se queda con ciertos temores y a veces el guardar no siempre porque estamos hablando siempre con un criterio que se hagamos a tirar todo ahora varias de las cosas que digo estamos hablando de un criterio estamos hablando cuando uno retiene más de lo que es debido a veces el guardar esconde una falta de fe porque ¿por qué lo guardo? por miedo ¿por miedo a qué? por si lo puedo necesitar y hay cosas que también hay que hacer previsor pero también es cierto que muchos de nosotros no es mi caso personal pero muchos quizá de ustedes o de personas más grandes que ustedes y han pasado necesidades pueden tener ese temor de que nos falte en el futuro cuando uno comienza a confiar en Dios y es capaz de compartir con el que necesita nuestra fe ya no está en esas cosas sino en la provisión de Dios dice la Biblia a los ricos de este mundo a mí no a los ricos para 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 porque cuando Pablo le dice esto a Timoteo estaba hablando de otro tipo de mundo en este mundo que vivimos muchos de nosotros estamos dentro de los ricos y esto no te lo digo para generar culpa porque ahora lo vamos a ver pero por ejemplo muchos de ustedes vinieron hoy manejando su auto lindo, feo, chiquito, grande manejando un auto si ustedes hoy vinieron manejando un auto ustedes están dentro del 7% más rico del mundo 7% si ustedes pueden hacer tres comidas al día algunos hacen más tres y un picoteo no importa si no las podés por ahí si yo no ceno porque me cuido tres comidas ponele que no las hagas porque no querés pero tenés la posibilidad de hacerlas vos estás dentro del 40% más rico de este mundo y si te pediste una pizza o una empanada ayer por teléfono sos increíblemente rico realmente lo digo porque la Biblia dice a lo rico de este mundo o sea, incluite a lo rico de esto manda a que compartan primero dice que no sean altivos sino que compartan con los que tienen alguna necesidad que no pongan su fe en eso no hay problema en tener esas cosas el problema es cuando vos ponés tu fe tu seguridad en eso que sean generosos y compartan dice porque y que pongan su fe no en las cosas que tienen sino en aquel que les da las cosas que es Dios porque de esa manera dice están sentando una base sólida para el futuro para encargar la vida así que ah y dice que disfruten de lo que tengan pero que lo compartan o sea que no hay problema en disfrutar lo que tenemos no es que vivimos con culpa por lo que tenemos no disfrutamos todo lo que tenemos es bendición de Dios el tema es que esa bendición que Dios nos dio parte para que la compartas en Isaías capítulo 58 Dios está quejando de algunas actitudes del pueblo israel que era su pueblo le dice estoy un poco cansado de los ayunos que hacen pero el ayuno es algo bueno sin duda ayuno y oración son disciplinas espirituales que nos hacen bien pero en ese sentido que Dios lo dice estaba molesto por otras actitudes de ellos y le dice ¿sabes qué? estoy cansado de tanto ritual de tanto porque lo hacían como muy ritual la cosa dice el verdadero ayuno se llama el pasaje dice ¿no es el ayuno que compartas tu pan con el hambriento? y al pobre errante albergues en tu casa y al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano lo dije bastante bien así que parte de lo que tenemos hay cosas que hay que tirar y hay cosas que son para compartir no está mal tener cosas está cuando tu vida te define cuando vos crees que porque tenés tal celular sos valioso si no lo tenés no no encajas no sos feliz no sos pleno hasta que no tenés determinadas zapatillas determinada marca en los más jóvenes y en los más grandes de otras cosas porque cambia el precio de los juguetes la diferencia entre un niño y un grande es el precio de los juguetes si no tenés el auto con las últimas con la última línea entonces nos aferramos por dos cosas una por el miedo y está bien uno quiere ser un buen administrador no quiere derrochar vio nuestra familia nos enseñó bien en ese sentido muchas personas han padecido necesidades y hay una crianza de posguerra está bien pero también es cierto que esconde un poquito de falta de fe y la biblia dice que dios honra a los que le honran y que nadie que siga la palabra comparta con un necesitado jesús dijo que cada vez que hacemos algo por un necesitado lo ponemos a la cuenta de dios ponelo a mi cuenta dice jesús tuve hambre me diste de comer tuve frío y me vestiste cuando señor cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños a mi me lo hiciste la primera razón por la cual nos cuesta desechar cosas es por el miedo a que nos falte la segunda razón es el sentimiento y es verdad y hay un tiempo para todo la biblia dice en eclesiastes que hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar y a veces eso lleva un tiempo y yo lo entiendo y cada uno tiene sus tiempos acá nadie juzga a nadie y nadie obliga a nadie pero a veces guardamos cosas porque estamos aferrados en el sentimiento algunas cosas es lindo tener hay un momento que es un exceso hay un problema que se llama acumuladores no sé si lo vieron la gente que no puede tirar antiguamente se guardaba el pelito del bebé algunos de ustedes también que guardan el pelito porque ya no tienen más pelito las manitos en una especie de no sé con qué lo hacían viste que tiene como un sombreado blanco en los escarpines bueno algunos guardan el pañal el pañal tírenlo ya sabemos que el nene hizo que tenía que hacer listo el pañal el dibujo de primer grado bien un dibujito a mí me encanta tengo los dibujos de mis sobrinas que me traen los dibujitos Tito yo los tengo en la oficina tengo también de algunas chiquitas de la congregación que me traen pastor yo los guardo ahí porque son una dulzura pero si tenés uno de primero cinco de segundo diecisiete de cuarto hay un momento que hay que desprenderse algunas cosas dice la biblia que el señor jesús se despojó no de algo sino se despojó a sí mismo para darse por nosotros y esa es la forma en que tenemos que vivir por eso dice la biblia que jesús dijo que la felicidad que tiene el dar no la da otra cosa segundo punto primer punto es tirar desechar ya sea que regales que compartas o hay cosas que hay que tirar el domingo que viene vamos a ser la que tenemos que tirar de adentro la segunda cosa que podemos hacer es comprar menos y de eso es que estamos hablando ya me adelanté porque nos fue llevando a la enseñanza ahora se habla mucho de la experiencia incluso son técnicas de marketing pero en parte la comparto hay que ser por supuesto centrado no puede vivir toda la experiencia y no tener nada exactamente pero cuando uno va poniéndose más grande se va dando cuenta que cuando uno era muy joven nuestra camada de mí para arriba o quizá era tener vos querías tener querías tener el auto querías tener la ropa querías tener el reloj querías tener bueno el celular empezó después no había celular pero siempre quería tener cosas ahora se habla de la experiencia de vivir experiencia aún los viajes se dice la experiencia es más vos podés comprar ir a comer que es algo material sin embargo es la experiencia de ir a tal lugar tal restaurante que tiene una ambientación una experiencia la experiencia de viajar la experiencia que vas a tener con el celular lo que te venden es una experiencia y está bien yo creo que en parte tenemos que entender que justamente cuando nos podemos liberar de cosas podemos tener más experiencias e incluso tener algunos recursos para vivir esas experiencias a mí me gusta una frase que algunos de ustedes ya la han hecho propia y estoy feliz con eso es que nosotros tenemos que invertir en recuerdos con nuestros hijos con nuestras familias porque al fin y al cabo lo que nos queda de la gente son los recuerdos y el cariño y el amor y eso es lo que perdura las otras cosas se queman y los que tenemos más años sabemos que las cosas se deterioran y se queman o pierden valor pero los recuerdos emotivos de tu vida no tienen que ver cuando compraste algo sino cuando viviste algo cuando nacieron tus hijos cuando conociste a tu señora a tu esposo cuando ahora vienen los tiempos y tu hijo se gradúa y si a veces lo acompañás por supuesto a veces hay que invertir en unas buenas vacaciones un buen momento juntos una vez que por ahí fuiste al cine y compraste un poco de esos pochocos el balde ese que te vas pasando momentos experiencias y a veces por tener cosas perdés esos momentos porque para tener más para tener más para tener más para tener más perdés la profundidad de las relaciones a veces ni hace falta porque el mate bueno la yerba está cara mirá lo que dice el salmo 119 36 y 37 hoy estamos no estamos centrados en un pasaje lo aclaré dice lo voy a leer en esta versión que es mejor inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos para que no vean la vanidad avívame en tu camino ahora me voy a poner otra traducción que también el pastor Emilio tenía una que hablaba de las ganancias desmedidas o deshonestas bueno a veces lo desmedido o deshonesto está ahí en el límite inclina mi corazón hacia esas cosas hacia las cosas que realmente valen no a las que se desvanecen y a veces Jesús dijo donde está tu tesoro está tu corazón el problema es que tratamos a través de las cosas de esconder nuestras inseguridades nuestras infelicidades tratamos de tapar hay gente que va saben que está estudiado que casi el 60% de la gente que compra o en algún momento reconoce que compra porque está aburrida o porque está bajoneada viste que hay gente como estoy bajoneada voy a la peluquería bueno relación entre la cabeza es el interno no importa van a comprar y la satisfacción te dura más o menos una o dos posturas y perdemos lo importante las cosas no te definen no definen tu valor al otro lado cuando podés desechar las cosas que te agobian vas a encontrar libertad ¿sabés qué? la gente no te tiene que querer por la camisa ni las zapatillas que tenés cuando sos más grande vas espero vas afirmándote en tu personalidad y te das cuenta que a nadie le importa bueno y si le importa es como decimos compramos cosas para impresionar a gente que no nos interesa pero no te define ni el reloj que tenés ni el auto que manejás ni lo que usás tu valor está definido por lo que Dios dice que sos y Dios dice que sos su hijo las experiencias los recuerdo el tiempo con las personas que amamos esas son cosas que no se van a quemar Jesús dijo agar ese tipo de tesoros porque mejor es un puñado en paz con tranquilidad con satisfacción con paz con alegría con simplicidad con seguridad con confianza con la capacidad de ser generoso con la capacidad de compartir mejor es un puñado con el corazón lleno de bendición porque la otra mano te queda para ayudar al que se cayó para compartir para alabar a Dios y no estás así mira nunca vi un generoso que se quede solo pero he visto muchos miserables quedarse solos que están esperando que se muera para ver que hay en el colchón pero nunca vi un generoso solo porque cuando uno es generoso lo que está dando básicamente más allá de las cosas que da está dando amor viajar ligero tirar comprar menos dar más menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa más intimidad más paz más alegría más relaciones profundas más bendiciones más de lo que es realmente la vida porque la vida no consiste en la cantidad de cosas que tenés tu llamado es demasiado grande tu vida es demasiado importante y tu Dios es demasiado bueno para perderlo en cosas que no perduran no desperdicies tu vida en cosas que no van a durar en cosas que son perecederas invertí tu vida en aquellas cosas que no podés perder esto es lo que dijo Jesús y esto es lo que va a quedar de nuestra vida no creas la mentira de que lo que no tenemos es lo que necesitamos para ser felices dice la Biblia que todo lo que necesitamos para esta vida Dios ya nos lo ha dado dice Pedro el problema es que muchos de nosotros tenemos un vacío espiritual y lo queremos llenar con estas cosas y si vos tenés un vacío espiritual yo quiero decirte que el único que podés llenar ese vacío es el Señor Jesús porque Él te creó para que estés en relación con Él y entonces no lo llenan las zapatillas las super sports no sé ni cómo se llaman no lo llena el auto no lo llena la moto no lo llena una persona siquiera no lo llena una carrera nos llena Dios y Dios nos enseña cómo vivir y Dios nos enseña a vivir bendecidos y a bendecir y a disfrutar de las cosas que son realmente la vida no a que llegues un momento que si para tener los dos puños llenos me perdí toda la infancia de mis hijos para tener los dos puños llenos perdí un matrimonio para tener los puños llenos perdí mi propia vida 20 años haciendo lo que no me gusta y hay algo que no puedo recuperar es el tiempo está en mis manos dicen los americanos el tiempo es dinero lo más valioso es tu vida y tu vida no consiste en la cantidad de cosas que tenés congres